La comunidad de Isla Mujeres no perdió la oportunidad para festejar a sus fieles difuntos. Desde el viernes pasado, diariamente llegan a los dos camposantos que hay en la insula de 500 a 700 personas para visitar a los seres amados que ya emprendieron el camino. Con anticipación, las autoridades municipales pintaron los panteones, revisaron el alumbrado público y dispusieron de cuatro trabajadores adicionales al personal que regularmente elabora para ayudar a los visitantes en lo que necesiten, dice el secretario de la comuna Manuel García. Comenta que afortunadamente la población ya entendió que para tener un buen servicio no solamente se requiere de la participación de las autoridades, pues la gente participa limpiando sus tumbas o recogiendo basura o manteniendo el orden. Así, en un ambiente de fiesta, familias completas se vuelven a reunir, pues por la falta de espacios, sobre todo en el panteón del centro de la ciudad, en una sola fosa hay hasta cuatro difuntos, con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.